¿Qué es la discriminación positiva? ¿Qué es la discriminación positiva? ¿Qué es la discriminación positiva? Si pierde rápidamente el rumbo, pues, es porque empieza viajando por Italia, lo cual se presenta en la trayectoria vital de este personaje como una etapa obligada de su formación. La voz narrativa acompaña a Tomás en su viaje por Italia pasando lista las maravillas que contiene. El viaje resulta ser un compendio de curiosidades tópicas. Génova, puerta de Italia, es alabada por Cito, la gentileza y gallarda disposición de sus hombres, la admirable belleza de la ciudad, que en aquellas peñas parece que tiene las casas engastadas como diamantes de oro. El muchacho sigue el mismo itinerario que seguiría años más tarde un Velázquez, el que ha seguido, al menos en parte, el mismo Cervantes en los años 1570. La lista de clichés de esta novela ejemplar, escrita a finales del siglo XVI o a principios de los años, o en los primeros años del siglo XVII, nos sirve para entrever la imagen que Italia tenía para los españoles después del concilio de Trento. Las etapas del viaje son muchas. Venecia, Ferrara, Parma, Plasencia, Villaniel, Piamonte, Florencia, Luca, Loreto, Nápoles, Sicilia, Nápoles otra vez y Roma. Otro ejemplo nos servirá a evidenciar el carácter tópico, la poca subjetividad, podríamos decir el poco subjetivismo de las apreciaciones que atribuye el narrador al personaje de la novela. Florencia es alabada por, cito, su limpieza, suntuosos edificios, frescos ríos y apacibles calles. El común denominador de estos comentarios es la belleza y la opulencia de los ornamentos, la riqueza de las antigüedades y los monumentos, que dejan a Tomás, como a cualquier otro peregrino de la época, admirado. La hermosura de Italia se definía, pues, como una belleza artística y ornamental multiplicada en todas las ciudades que la componían. No cabía la menor duda de que entonces España, por así llamarla, no podía rivalizar con la excelencia y variedad de Italia multiplicada en sus territorios y ciudades, fueran o no integrados en la monarquía. Jim Amlant, aquí presente, subrayó en un artículo publicado en 2007 esta asimetría, el término es suyo, en las relaciones entre España e Italia a lo largo del siglo XVI y del siglo XVII. La potencia española, aquí retomo en esencia sus ideas, era superior en el ámbito político y económico, pero el liderazgo cultural, en particular en las artes, era propiedad italiana. Una pletórica bibliografía sobre el coleccionismo y las cuestiones de arte y diplomacia que mucho se han desarrollado desde los trabajos de Jonathan Brown, Peter Cherry, Mac Burke y el volumen de José Luis Colomer de 2003, por otra parte, ponen en evidencia la preocupación constante de la aristocracia hispánica, en particular de los embajadores y virreyes de la monarquía, por adquirir con su patrocinio artístico el prestigio que acompaña o define el poder. Volviendo al texto de Cervantes, que es nuestro hilo conductor, el personaje de la novela emprende el viaje llevándose como único bagaje dos libros, que simbolizan las dos vertientes de la relación entre España e Italia entre 1500 y 1700. El Garcilaso, que encarna la recepción y respuesta del humanismo español a las formas del renacimiento italiano. Estoy muy contenta de que se haya hablado de él esta mañana. Y las horas de Nuestra Señora. Es decir, por un lado, un monumento de cultura profana, y por otro, un libro litúrgico de culto mariano. Dos puntos de contacto y de comunión entre España e Italia. La comunión mariana entre España y Roma, cabeza de la Iglesia, explica que el patrocinio del rey católico se ejerciera en la ciudad eterna sobre el santuario de Santa María Maggiore, el primero de todos los santuarios marianos. En el momento de más equilibrio en las relaciones entre la monarquía y el papado, que fue el reinado de Felipe III, la muy católica reina Margarita de Austria hizo petición de una reliquia de la Sagrada Cuna para su oratorio, al mismo tiempo que hacía donación del relicario para ella. La fundación más importante a favor de la Basílica de Santa María Maggiore de Roma fue la erección de la obra pía de España, hoy en ochentiana, instituida por Inocencio X por solicitud del rey de España, Felipe IV, en 1647. La fundación existe todavía. En agradecimiento, el capítulo erigió la estatua de Felipe IV, que hoy se encuentra en el atrio de la Basílica, a la derecha, a la entrada, y ha sido estudiada por Diana Carrió Invernizzi como un símbolo de la pérdida e influencia de la monarquía en la segunda mitad del siglo XVII. El ámbito religioso, como apunta Jim también, fue donde más equilibrio hubo en las dos entidades geopolíticas o áreas, no sé muy bien qué término adoptar, donde España sí podía rivalizar con Italia era en la belleza y en el número de sus santuarios, de sus fiestas, de sus reliquias, que tanto en Italia como en España eran abundantes. Es un ámbito que todavía no está lo suficientemente investigado, pues lo que se ha privilegiado son las artes nobles, pintura y escultura, arquitectura también, relacionadas con el coleccionismo. Y dicho sea de paso, aquí se olvida la importancia de las colecciones de reliquias. Sé, por ejemplo, que en 1657 el embajador de la monarquía pidió y recibió un cuerpo entero extraído de las catacumbas de Roma. Don Diego de Aragón, cuarto duque de Terranova, estaba a punto de volver a España. Entonces obtuvo del papa Alejandro VII que le dejara llevarse los cuerpos de Santa Clemencia y Santa Esperanza, vírgenes y mártires de las catacumbas, con sus respectivas ampollas de sangre. Estos cuerpos llegaron al escorial el mismo año. Otro ejemplo de estas dádivas es el de Pedro Sancho Dávila y Osorio IV Marqués de Velada, que recibió el cuerpo de San Vicente de las catacumbas de San Calixto del cardinal Carlo Carafa en 1675 a su vuelta de Nápoles, donde había sido virrey. La católica España compitió en particular con Roma, cabeza de la Iglesia, en la reivindicación de una relación especial que hacía de ella el único y verdadero espejo terrestre de la Corte Celestial, como demostraba la eficacia de sus imágenes religiosas, aunque en su forma fueran distintas. En este marco general de rivalidades de carácter, subrayémoslo, político, será justo hablar de unas relaciones múltiples entre Madrid y Roma, Madrid y Florencia, Sevilla y Nápoles, etc. Es decir, un campo de estudios totalmente inabarcable aquí. Recordemos simplemente que la Francia del rey cristianísimo era la otra gran potencia presente en el tablero político-religioso. La alianza entre Roma y Madrid constituyó, sin embargo, el eje central y la condición de unidad de una Europa por reconstruir tras el cisma luterano a través de la reconquista católica. En este contexto, Roma se convirtió en el teatro de una ofensiva simbólica española que tendía a representar la dimensión mundial de la acción de defensa de la fe emprendida por la monarquía católica, pero también a fundar la imagen identitaria de una España fundada en la unión de sus componentes nacionales, Castilla, Aragón, Portugal, dominios italianos, flamencos, americanos, etc. La importante visibilidad de la nación española a través de la Iglesia de Santiago de los españoles, muy estudiada de la de Montserrat, así como a través de las ceremonias, como la chinea, fue, como su braia María Antonieta Vichelia, muy desequilibrada a favor de España en el periodo que se extiende desde el saco de Roma hasta el pontificado urbano VIII Barberini, que empezó en 1623, sobre todo sabiendo que hasta finales del siglo XVI era el momento de las guerras de religión en Francia. La promoción de ciertos cultos es uno de los objetos que más estudios ha producido. Habrá que evocar ante todo la defensa que hizo la monarquía católica del dogma de la Inmaculada Concepción, cuya iconografía ha sido bastante estudiada, entre otros por Alessandro Zucari, con la Real Junta de la Inmaculada Concepción de 1616, 17, 18 y 43. La causa de la Inmaculada Concepción se hizo tan política, tan española, que provocó que Roma, y en particular el papa Pablo V, resistiera a la declaración del dogma, aunque él mismo fuera un gran devoto de la Inmaculada Concepción de María, como prueban los numerosos encargos a ella dedicados por él. El más visible de ellos es la columna de la Basílica de Maxencio, coronada con una estatua de bronce de la Inmaculada, erigida por el papa en frente de Santa María Maggiore. Con mucha pertinencia, Sebastián Schutz ha insistido en que los cultos promovidos por la monarquía hispánica, entre ellos los santos españoles beatificados y canonizados a partir de 1588, es decir, a partir de la canonización de San Diego de Acala, fueron un instrumento de cohesión social para los dominios napolitanos, lo que se tradujo por una difusión de modelos iconográficos, la Inmaculada, la Eucaristía, Santa Teresa, San Ignacio, etc. O sea, cultos con los cuales se identificaba la corona española. Pero lo que no subraya este historiador del arte es que los cultos cuya difusión estudia, a través de los encargos artísticos en Nápoles, son los cultos por los cuales la monarquía se mostraba, como se dice en francés, plus royaliste que le roi, es decir, más católica que Roma. Otro aspecto de los cultos napolitanos, paralelamente a los que observó Schutz, es la promoción de los cultos propiamente napolitanos. Insistiré aquí en la cuestión tan vigente y tan importante en la historiografía reciente tratada por María Antonieta Vizelia, que ya he mencionado, Tomás Dondolé, Miguel Gotor, Catrina Ols y, claro, Simon Ditchfield, es la cuestión de la centralidad de Roma. Es cierto que desde finales del siglo XVI se tomó de nuevo conciencia del universalismo romano como sentimiento religioso, como pertenencia cultural y, por fin, como punto central en las relaciones políticas. Fue precisamente en el contexto post-tribentino cuando tuvo lugar el segundo renacimiento artístico y este fue romano. Ahora bien, ¿qué es lo romano? ¿Qué es esta romanidad? La mirada de los humanistas se dirigió ya no solo a las antigüedades paganas, sino también a la arqueología cristiana y el hito esencial de este momento es el redescubrimiento de las catacumbas romanas en 1578. Una vez más, el texto de Cervantes que venimos citando se hace eco de la viva y general conciencia que se tenía de ello. El personaje, entonces, se va a Roma. Y luego se partió a Roma, reina de las ciudades y señora del mundo. Visitó sus templos, adoró sus reliquias y admiró su grandeza. Y así como por las uñas del león se viene en conocimiento de su grandeza y ferocidad, así él sacó la de Roma, notez el juego sobre el saco de Roma, así él sacó la de Roma por sus despedazados mármoles, medias y enteras estatuas, por sus rotos arcos y derribadas termas, por sus magníficos pórticos y anfiteatros grandes, por su famoso y santo río que siempre llena sus márgenes de agua y las beatifica con las infinitas reliquias de cuerpos de mártires que en ellas tuvieron sepultura. Por sus puentes, que parece que se están mirando unas a otras, por sus calles, que con solo el nombre cobran autoridad sobre todas las de las otras ciudades del mundo, la vía Apia, la Flaminia, la Julia, con otras de este jaez. Pero no le admiraba menos la división de sus montes dentro de sí misma, el Chelio, el Curinal, el Vaticano, con los otros cuatro cuyos nombres manifiestan la grandeza y majestad romana. Notó también la autoridad del colegio de cardenales, la majestad del sumo pontífice, el concurso y vallidad de gentes y naciones. Todo lo miró y notó y puso en su punto. Y habiendo andado la estación de las siete iglesias, confesádose con un penitenciario y besado el pie a su santidad, lleno de agnusdeis y cuentas, determinó irse a Nápoles. A lo largo del periodo que estudiamos, la Corte de Roma era un espacio abierto en el que se expresaba la amigüedad del poder del pontífice, que era, ante todo, obispo de Roma. Los decretos urbañanos publicados en un opúsculo de 1642, el de 1625, el de 34, que bien conocemos, establecieron un control mayor de los modelos ageográficos según una verdadera política de la fábrica de santos centralizada. Cada soberano debía defender la causa de sus santos acerca de la Santa Sede. Debía reconocer que Roma era el centro de la santidad cristiana. Era en Roma, en la Basílica de San Pedro, donde el Papa celebraba la inscripción del nombre del santo en el calendario litúrgico de la Iglesia Universal. Cada una de estas proclamaciones, que fueron numerosas a lo largo del siglo XVII, quince canonizaciones de santos españoles, o sea, de santos de la monarquía, estoy incluyendo a Santa Rosa de Lima, y más de treinta beatificaciones eran seguidas de unas festividades memorables. Según Christian Renou, la canonización y más tarde la beatificación también se convirtieron en los instrumentos de la centralidad de Roma. Una vez pasadas estas ceremonias, la ciudad se apropiaba a su sacralidad, transfiriéndola a sus piedras. El caso más interesante es el de Santa Francisca Romana. En 1608, la Orden de los Libetanos añade su nombre a la dedicatoria de su iglesia, Santa María Nueva, donde está enterrado su cuerpo antes de la canonización. Luego decide reconstruir el edificio. Según este mismo modelo, la canonización de San Carlos Borromeo da lugar a la construcción y a la consecración de tres nuevas iglesias. Los bardavitas mandan construir la iglesia de San Carlos y Catinari en 1612, la cofradía de los Lombardos edifica la de Santi Carlos y Ambrocho al Corso, y los trinitarios españoles deciden confiar la construcción de San Carlos a la Cuatro Fontane en 1637 a Borromini. Los ejemplos son numerosos a lo largo del siglo. También es importante recordar que el Papa Alejandro VII encargó las estatuas de la colonata que eligió en San Pedro a Bernini, entre ellos Santa Teresa, San Ignacio, Santa Isabel de Portugal y un largo etcétera de santos españoles. La basílica, corazón de la sacralidad de Roma, inscribió de este modo a los santos modernos en su arquitectura. Paralelamente al proceso de canonización, la rama de los papas se afirmó como heredera de la iglesia primitiva. Los cuerpos de los santos, los acnus dei del texto cervantino, enterrados debajo de sus pies, sacralizaban sus fundaciones. El empeño arqueológico que condujo a los romanos a buscar y encontrar reliquias de los santos primitivos en las catacumbas, participó de este movimiento de reafirmación de la chita santa a la cual acudían los peregrinos. Como dice el narrador del licenciado Vidriera, realizaban un auténtico camino de perfección entre las distintas basílicas, privilegiando los españoles Santa María Maggiore, de la que ya hemos hablado, las tumbas de los apóstoles, las reliquias y, por fin, los vestigios de la antigüedad. Se elaboró la imagen de la Roma santa y la historia primitiva a partir de los años 1578-1580 con el redescubrimiento de las catacumbas romanas. El martirologio romano, redactado por el oratoriano César de Baroño, fue editado por primera vez en 1584. Con este libro, como con los anales de Clesias Tici, de 1601, Baroño desarrolló la idea de una continuidad sin ruptura de la historia santa, averiguada por los martirios y los milagros de los cristianos. Antonio Galoño, César de Baroño, Tomás de Bozio, son tres oratorianos junto con Antonio Bozio, pionero de la exploración de las catacumbas y autor de lo que veis aquí, la Roma soterránea. Todos ellos, o sea, este hombre, era un hombre también cercano a la espiritualidad del oratorio. La congregación del oratorio, instituida por un decreto de 1575, pero creado por la figura de Felipe Neri desde 1654, aparece como el laboratorio de un fervor renovado por los héroes de la lucha contra los enemigos de la fe, por los antepasados de la pureza de la herencia católica, de la misión y la evangelización, los santos mártires. El martirio demostraba la autenticidad, la verdad de una santidad que era atacada por los reformados. A la interrogación sobre la verdad de los cultos, Roma y España, en su afán de rivalizar, respondieron, pues sacando pruebas, huesos, reliquias, historias de antigüedad cristiana, volviendo la mirada hacia los orígenes del cristianismo. En España, el sagrario de la Catedral de Córdoba es, sin lugar a dudas, el más elocuente y precoz ejemplo de este revival, que confirma la deuda del arte español al arte italiano, pues fue César Arbasia quien se encargó de pintar los frescos. Aquí remitiré al libro de Eduardo Blázquez Mateos y Juan Antonio Sánchez López sobre el pintor Piamontés traído a Andalucía por Pablo de Céspedes y el entorno humanista en el que se encontraba cuando recibió el encargo de decorar el sagrario de la Catedral de Córdoba entre 1583 y 1585 del entonces obispo de Córdoba, Antonio de Pazos y Figueroa, basándose en textos de un personaje que ya hemos mencionado, Ambroso de Morales, autor y con la colaboración de Pablo de Céspedes. Sin lugar a dudas, este programa iconográfico está totalmente en la vena de las preocupaciones humanistas ya mencionadas en Roma y es incluso anterior a la publicación del martirologio romano y otros textos romanos de finales del siglo XVI. Es contemporáneo de los frescos de la Iglesia romana de Santo Estefano Rotondo, que no he traído, se me ha olvidado la imagen, del que este programa iconográfico es, sin duda alguna, el émulo más precoz. Se entregó al pincel italiano de Arbasa la labor de enaltecer, con la imagen de los santos cordobeses, la ciudad y su memoria. Ambrosio de Morales dice en la Crónica General de España que la devoción que con esto se ha despertado en toda la ciudad para sus santos es tan grande que se puede estimar por mucho más preciosa, pues con el recuerdo de la pintura y de la historia levanta las almas al cielo. Ambrosio de Morales aportó su conocimiento de las obras de San Eulogio de Córdoba, redescubiertas en 1572 por el cordobés Pedro Ponce de León y que el mismo Morales había publicado en 1574. Morales fundó el libro cuarto de su Crónica General, en esta obra que contenía un relato detallado de las persecuciones sufridas por los cristianos de Andaluz. En 1575, unas obras de reforma en la parroquia de San Pedro de Córdoba habían descubierto unos restos mortales que se habían identificado con unos mártires hispanos-romanos, Fausto, Januario, Marcial, Azisclo y Zoilo, torturados a principios del siglo IV. La riqueza en reliquias no era, pues, el privilegio de Roma, también estaba en Córdoba y estaría en muchas otras ciudades. No es ninguna casualidad, sin embargo, que Córdoba, patria del cronista real Ambrose de Morales, hiciera la primera demostración de ello para España. Ni que recurriera a un pintor italiano para pintar al fresco, pues no era una técnica de la que los italianos eran peritos. Y era en su terreno de excelencia donde el Obispado de Córdoba, es decir, una iglesia local, quería competir con la iglesia de Roma. Esta es, por lo tanto, una galería de exempla de mujeres y hombres ilustres sacros monumentalizados. Por el lado del Evangelio y en la zona más próxima al altar, como veis aquí, el ciclo se inicia con el trío de Azisclo, Victoria y Zoilo, ajusticiados en la décima persecución romana en tiempos de Birocleciano y Maximiliano. En el interior de un templo clásico en perspectiva y reunidos en torno a un ara de mármol decorada de un bucraño, los santos Fausto, Januario y Marcial, a la izquierda, recuerdan su muerte en la hoguera en animada conversación. En la misma Roma, los ejemplos de programas iconográficos sobre santos antiguos fueron muy abundantes. Aquí voy a pasar sobre otros ejemplos que quería mencionar para ir más rápido. En torno a los oratorianos, Bocio, Galoño, Varoño y Bocio, así como en torno al oratorio, la santidad romana se impuso de nuevo como la expresión más clara del estatuto de la Roma santa como conservatorio de la antigüedad del cristianismo, una antigüedad dejada intacta por los sacreadores de Roma. Roma, primera diócesis del mundo, asumió a partir de finales del siglo XVI la fisonomía de una iglesia local, con una vida religiosa participativa y ordenada. El movimiento devoto que experimentó la ciudad barroca fue considerable, en 1624, un año después de su elección, el mismo papa urbano VIII Barberini hizo reedificar la iglesia de Santa Viviana en el lugar que ocupaba la basílica construida en 463, en honor a esta santa mártir por la matrona romana olimpina. El papa Barberini encargó a Agostino Champelli y al joven Piedro de Cortona la realización de los frescos sobre la vida de Santa Viviana. De parte y otra de la nave, seis episodios vinculados a su agiografía alternan con las figuras de su padre, San Flaviano, de su madre, Santa Bafrosa, de su hermana Santa Demetria y de Santa Olimpina, la patrona del primer templo. Al mismo tiempo que hacía ejecutar varias obras de arte, Urbano VIII tomó disposiciones para que la geografía de la santa fuera redactada y difundida. Aquí es el sistema del patrocinio que vertebró la historia del arte italiano a lo largo del periodo estudiado en nuestro coloquio, como ha sido obviado en una historiografía reciente, aunque el sistema fuera más o menos favorable a la monarquía hispánica, tuvo como actor al mismo papa y como objeto a una santa mártir romana cuyo cuerpo había sido redescubierto en el lugar mismo de la iglesia. A través de los encargos artísticos y literarios en torno a esta figura, Urbano VIII canonizó, entre comillas, es decir, proclamó la santidad, aunque no fuera por un proceso, de una santa vestigio, haciéndola después entrar en el breviario romano. El episodio no fue aislado. Urbano VIII ejerció otra vez su patrocinio sobre el culto a una santa antigua de los subterráneos y a través de ella sobre a los pintores, es decir, que promocionó los cultos ya no solo universales, sino romanos. En 1634, cuando Pietro de Cortona dirigió como príncipe de la Academia de San Luca las obras de restauración de la iglesia de la cofradía de San Luca, situada en el foro romano, tuvo lugar el descubrimiento debajo del altar de las reliquias de la santa Martina, virgen y mártir de la Roma primitiva. La pintura del altar mayor de esta iglesia es un San Lucas pintando a la Virgen bajo la mirada de Rafael, que es un cuadro que habría donado Antiveduto de la gramática a la Academia. Es una obra clave, creo, en nuestra reflexión. No solo representa al maestro, sino que el pintor imita el estilo rafalesco al representar al santo patrono de los pintores a quien la leyenda atribuye el primer retrato auténtico de la Virgen con el niño. Aquí es donde se unen la excelencia del pincel italiano y el papel del artista al servicio de la fe. El contexto en el que se inscribe la promoción de estos cultos de los que estoy hablando y los consecutivos encargos plásticos irán cada vez más hacia el enfrentamiento entre España y Roma, cuando las reformas de Urbano VIII potenciaron el recurso a la autoridad de la tradición y a los discursos historicistas. Si la Santa Sede, después del concilio de Trento, consideró que sus privilegios y prerrogativas eran absolutamente necesarios para llevar su misión a cabo, el desarrollo de la arqueología para fundar la verdad de la fe y de la piedad en el martirologio romano, los anales eclesiásticos de Varoño, así como la promoción de los cultos romanos y la difusión de las reliquias de las catacumbas al mundo entero, fue posterior al viaje de Ambrosio de Morales por orden del rey Felipe II a los reinos de León y Galicia y Principado de Asturias de 1572. No solo la monarquía hispánica quiso afirmar su soberanía exclusiva sobre unos ámbitos temporales, así como sobre la comunidad de los fieles, en particular al nivel local de las instituciones eclesiásticas, sino que el desarrollo del carácter memorial, arqueológico de los cultos e imágenes de culto, fundado sobre los vestigios subterráneos a finales del siglo XVI y principios del XVII, determinó que todo este renacimiento católico favoreciera en España la defensa del culto, a la reliquia y a la imagen, precisamente, subrayando su carácter circunstancial, geográfico, en un panorama de desarrollo de unas humanidades que producían inventarios de las devociones en una especie de mapa tolemaico. En este contexto, la expresión de la verdad de la imagen se fundó en el desarrollo de un humanismo de antigüedades propias. El carácter ambiguo del texto de la última sesión del concilio de Trento, como ha apuntado Felipe Pereira, había entregado el control del culto a las imágenes a los obispos, sin definir la naturaleza de la relación entre las imágenes y la verdad divina. Aunque reconozco que el tema necesita ser mucho más desarrollado de lo que aquí podrá hacer, citaré un ejemplo en el que una imagen española es equiparada a una imagen romana con estos argumentos discursivos. En 1637, Juan Acuña de la Darbe, desde Viñanueva de Andújar, hoy Viñanueva de la Reina, escribió y publicó el discurso de las efigies y verdaderos retratos no manufactos del santo rostro y cuerpo de Cristo nuestro Señor desde el principio del mundo, y que la santa Verónica que se guarda en la santa iglesia de Jaén es una del duplicado o triplicado que Cristo nuestro Señor dio a la bienaventurada mujer Verónica. Se ampara en el patronato del cardenal Baltasar Moscoso y Sandoval, entonces obispo de Jaén, al dedicarle su discurso. Moscoso y Sandoval es el comitente del libro cuyo propósito es demostrar que la reliquia higienense es tan valiosa y tan verdadera como la reliquia de Roma. Juan Acuña de la Darbe se funda en los argumentos desarrollados por Jaime Prades en su Historia de la adoración y uso de las santas imágenes y de la imagen de la fuente de la salud, un tratado publicado en Valencia en 1596. Estos argumentos son que las imágenes son utilizadas por los hombres desde tiempos inmemoriales, pero se esfuerza más precisamente Acuña en hacer la genealogía de las imágenes verdaderas, no remontándose a las imágenes paganas. Dicho de otro modo, demuestra a través de la organización de su discurso que la santa faz local, contextualizada, temporalizada, remite a la figura de Cristo vivo en su eternidad, lo que es un argumento que prueba que la tierra de Jaén es una tierra elegida. Los primeros capítulos están consagrados a la visión del cuerpo y del santo rostro de Cristo por los ángeles y los santos hombres desde la creación del mundo hasta la subida al Calvario. Esta primera parte, dedicada a la teología de la imagen, ocupa los dos tercios del libro. El autor no evoca el santo rostro antes de la página 440, justo antes de detenerse en la presentación de la sábana santa de Turín y de cerrar el libro. Acuña dedica, pues, paradójicamente, poco espacio al santo rostro de Jaén. Pero, en realidad, el discurso de índole, por así decirlo, genealógico, que desarrolla el autor en los 36 primeros capítulos, le permiten asentar los argumentos de la defensa de su imagen diocesana, ya que es en ella en que culmina la demostración de la verdad de la imagen de la vera icona de la Verónica. Esta arquitectura textual sitúa la reliquia de Jaén en el mismo nivel de importancia que la reliquia romana de la que el autor afirma que es una réplica tanto como la de Jaén. La estructura demostrativa es también cronológica. El santo rostro de Jaén ha sido instalado en su espacio de culto en la Edad Media, tras muchas peripecias y algunos siglos después de su llegada de Roma. Se afunda a Acuña de la Darbe en una leyenda autentificada por los falsos cronicones y viceversa, según la cual la santa faz ha sido traída de Roma, donde Verónica la hubiera depositado, por San Eufrasio, uno de los siete apóstoles de España, obispo de liturgia. En definitiva, el autor explica que la santa Verónica de Jaén es más verdadera que otras imágenes verdaderas, porque es primitiva, anterior a otras imágenes. La imagen de Jaén lleva en sí la memoria de su devoción y de los espacios sagrados recorridos por ella, Jerusalén y Roma hasta Jaén. El hecho de que la imagen no sea milagrosa obliga al autor a concretar aún más un aspecto que nos parece aquí fundamental. La imagen de Jaén no suda, no sangra, no se mueve, nunca lo hizo. La activación de su poder que la abre al mundo divino y hace que se salga de la temporalidad urbana viene de otro elemento que de una revelación por visión, animación o milagro. Acuña de la Darbe debe reconocer que esta imagen no es ni milagrosa ni milagrera. A ver, voy a recuperar lo que no he puesto en su lugar. Más de la Santa Verónica de Jaén no hay noticia que en los tiempos presentes ni en los pasados desde que el obispo de don Nicolás la trasladó haya obrado milagros que pudieran ser causa del ruido y gran devoción que hoy dura en tantas partes de la cristiandad. Y así es fuerza a entender que la generalidad de su fama y devoción se ha esparcido en virtud de la verdad de su tradición por ser inmediatamente copiada por el contacto al santo rostro de Cristo, pues no le queda otro principio en virtud del cual pueda haber ganado tanto nombre y devoción. El autor recurre, pues, a otros argumentos para probar la autenticidad de su imagen que el milagro. Primero, como hemos visto, es una copia de la vera icona, pero más importante para nuestro propósito es que es sagrada porque pertenece a la historia de los hombres que tienen por ella una devoción inmemorial. Desarrollando este razonamiento que se opone a la lógica teológica que exigiría que la verdad revelada fuera la que se impone como auténtica a los fieles, Acuña admite el poder de su gestión de la imagen. E incluso funda su argumentación sobre este punto. La imagen verdadera está hecha de materia viva y remite a una realidad inmanente. Al tener, pues, que demostrar que la Verónica de Jaén separa lo verdadero de lo falso, Acuña de la Darbe debe definir lo real. Lo real es la experiencia vivida y fundadora de sentido. En su tratado, la fuerza de la experiencia vivida por los devotos de la Verónica de Jaén engendra, pues, la verdad de la imagen. Es un razonamiento a contrario. La imagen, por la devoción que suscita y el culto que recibe, prueba la verdad eterna que conlleva hasta revelarlo. Se puede constatar que los argumentos a los que recurre Acuña de la Narbe no son argumentos aislados. Paso sobre otro ejemplo que quería mencionar. Viven las imágenes en el corazón de los nuestros, dice Francisco de Vilches. Revelan la antigüedad de la devoción que ella misma se funda en la autenticidad de la imagen. Según este dispositivo, una verdadera devoción que ha atravesado los tiempos es la manifestación de la verdad divina. El culto inmemorial es, pues, paradójicamente, un edificio de memoria que ha pasado por un proceso de sedimentación y prueba por su persistencia la autenticidad de un hecho legendario que se convierte en un acontecimiento de verdad histórica. Y concluyo. Los italianos, por decirlo de algún modo, serían más frívolos y más inventivos. Jim Hamlen ha comentado que una mayor devoción se atribuía en la época a los artistas españoles, más devoción a ellos que a los italianos que buscaban o buscarían la excelencia artística. En el Tesoro de la Lengua de Sebastián de Covarrubias se dice exactamente esto a propósito de los devotos. Comúnmente llamamos devoto el que frecuenta los sacramentos, asiste en las horas canónicas, visita a iglesias, monasterios, ermitas, altares, reza las devociones y oraciones del oficio divino. Devotos en particular del Santísimo Sacramento, de la Cruz, de Nuestra Señora, de San Pedro, San Pablo y de los demás santos. ¿Menos devotas eran las imágenes italianas? ¿O también más narrativas? Es decir, que la imagen asumía más a menudo su carácter de representación, su transparencia. La verdad no estaría en la imagen, sino en lo que contaba la imagen venerada, como por ejemplo en estas representaciones de santas. Aquí remito a todos los estudios que se arraigan en el famoso concepto de opacidad de Louis Mahan, que tanto nos preocupa a los franceses. La realidad, creo, fue plural en Italia también. Pero creo que la lección que nos dan los tratados de devoción, como el de Acuña de la Darbe, como las imágenes mismas, es la radical resistencia a la universalidad y una exaltación de la devoción que acompaña la proliferación de los tratados de defensa de las imágenes y los santuarios locales. Un último pasaje del licenciado Vidriera sobre el italiano santuario de Loreto hace oír el eco de estas reflexiones. Terminaré con esto. Volvióse a Nápoles y a Roma, y de allí fue a Nuestra Señora de Loreto, en cuyo santo templo no vio paredes ni murallas, porque todas estaban cubiertas de muletas, de mortajas, de cadenas, de grillos, de esposas, de cabelleras, de medios bultos de cera y de pinturas y retablos, que daban manifiesto indicio de las innumerables mercedes que muchos habían recibido de la mano de Dios, por intercesión de su Divina Madre. Que aquella sacrosanta imagen suya quiso engrandecer y autorizar con muchedumbre de milagros, en recompensa de la devoción que le tienen aquellos que con semejantes doseles tienen adornados los muros de su casa. Muchas gracias. 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 Gracias.